Un grupo de familia, de amigos, y sé que lo van a poder encontrar. ¿Qué tal a todos? Nos encontramos en el Parque Bicentenario, recibiendo al otoño. Texiguilla, Pachayachache, Caipicachanchis. Oh, gran ser supremo de los incas, aquí estamos. Inti, el sol, que era nuestro principal invitado, ya ha llegado. Bueno, esta mañana todos habrán visto, en muchos lugares llovía. Y realmente pensábamos y decíamos, es posible, ¿cómo será? Pero lo invitemos al sol, y aquí está presente. Entonces, nuestro agradecimiento a esta presencia tan importante que nos da vida. Porque nosotros somos gracias al sol. Porque el sol es el que nos da la vida, los alimentos. Y esto lo hemos aprendido desde la primaria, desde cuando nos enseñaban qué significa el sol. Pues es verdad, el sol es el único padre que nos da la vida y no falla nunca. Todos los días viene, todos los días. Nunca dijo, ya me cansé de esta tierra, me voy a conseguir otros planetas. Nunca dijo eso. Ahí está la responsabilidad paterna para todos los varones. Deben ser como el sol. Ser responsable en su paternidad. No dejar jamás a sus hijos, como él nunca nos deja nosotros. Bien, hoy tenemos mucho para poder hacer. Estamos escuchando a Katia Jibaja, uno por uno, porque enseguida nomás, enseguida nomás, vamos a recibir lo que es este momento del Jaucay Pacha. Hola, bienvenida al otoño. ¿Cómo decimos otoño? Jaucay Pacha, vamos. Jaucay Pacha, jaucay Pacha, jaucay Pacha. ¿Y por qué se dice jaucay Pacha? Lo aprendamos porque es re hermoso el concepto. Yo sé que ustedes tienen un concepto del otoño como la melancolía, la tristeza, un poco más previo a la muerte, ¿no? Porque ese es el concepto occidental de otoño. Todos, la tristeza, que ya, bueno, la muerte, ¿no? Para nuestra cultura, el otoño es todo lo contrario. El otoño es el símbolo, el Jaucay Pacha es el símbolo de libertad que nunca debemos perder como seres humanos. Porque jaucay significa ese desprendimiento de nuestras hojas. Finalmente, después de haber cumplido su misión, empiezan a hacer danzas seculares. ¿Y qué hacen las danzas seculares? Empiezan a ser libres, danzan, y tienen que llegar al lugar para renacer. Por eso se habla del regocijo, de la alegría. Y esta alegría es la que debemos tener para este tiempo, antes de llegar al invierno, que lógicamente tenemos que abrigarnos nuestros cuerpos. Y el Jaucay Pacha significa libertad, regocijo, alegría y danzas. Esto es el Jaucay Pacha. Si ustedes pueden volver a su casa y empezar a mirar y explicar a los seres queridos esto que estamos viendo acá, porque es algo que nos pertenece a todos. Simplemente yo traigo, a través del idioma, que me toca ver como si fueran unos anteojos. Recuerden que cuando alguien va perdiendo la vista, se ponen unos anteojos, mira con mayor nitidez. Lo mismo. El idioma quechua nos ayuda a entender y ver con mayor nitidez nuestras raíces originarias. Es impresionante cómo vamos a aprender sabiendo quechua, cómo realmente había sido la historia. Qué significa cada uno de esos signos y esos símbolos que nos dejaron nuestros antepasados. Por esa razón es que estoy felicitada en este momento y regocijada que han llegado estudiantes del idioma quechua que hoy van a hacer un trabajo de escenificación y ya los están viendo. Ellos han llegado. ¿Por qué? Porque están aprendiendo el idioma quechua, están aprendiendo acerca de nuestra cultura y vienen con una trayectoria también importante de difundir lo que es nuestro. Bien, después de esta primera apertura, vamos a poner lugar a la entrada del inca y vamos a hacer la parte de la entrada del inca, el sonido, por favor, como para que empecemos ya. Bueno, les habíamos preparado algo musical, pero bueno, esas cosas que siempre pasan. De todas maneras, nos ponemos de pie y ya empieza el inca a pasar junto con su colla. ¡Gracias! 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 Bueno, les comento a todos que estamos en el Parque Bicentenario, y estamos en la zona de los Mástiles, en donde se está dando la bienvenida al otoño. Estamos en vivo por el Facebook de Diario El Tribuno. Aquí se está dando la ceremonia. Recordemos que a partir de este momento ya comenzó el otoño 2021. Contanos desde dónde estás compartiendo esta transmisión. Recordemos que nuestra página web es www.eltribuno.com barra Salta. Es el sitio oficial de Diario El Tribuno. Bienvenidos a esta ceremonia. Vamos a convocar a todos los espíritus y guías guardianes para que puedan asistirnos a esta ceremonia, en la que vamos a tener una ina, una reciprocidad, donde vamos a compartir los saberes que todos tenemos, pero que de alguna manera nos fuimos olvidando a través del tiempo, y hoy la Pachamama y los nuevos tiempos nos están permitiendo hacer un reconocimiento de eso que ya sabemos, y vamos a ordenarlo nada más. Lo que hice fue una apertura de, por eso ellos también entraron, de derecha a izquierda. Cuando uno quiere abrir un espacio sagrado, los círculos se abren de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, y cuando lo vamos a cerrar lo hacemos al revés, ¿sí? De esa manera también hacemos la limpieza, así como cuando nosotros estamos por recibir invitados en casa, preparamos la casa, ¿no es cierto? Bueno, la Pachita también, en este momento también se lo prepara, por eso hicimos ese recorrido para iniciar la ceremonia. Lo que vamos a hacer ahora es convocar a los guías, guardianes, a los espíritus, a nuestro ancestro de los cuatro puntos cardinales, para el linguacista, en esta ceremonia de Hawka y Pacha, es decir, en estos tiempos de irse, de empezar a irse para adentro, es un tiempo de equilibrio, es un tiempo donde la luz y la oscuridad se unen, en este día, de manera equilibrada, y eso nos va a permitir... Ahí está por comenzar la ceremonia, hay que mirar hacia el este, hacia el lugar en donde sale el sol, todos estirando la mano. En este momento nos está nutriendo y está fecundando nuestra Pachita. invocamos a todo lo que implica el nacimiento, el fuego de la pasión y la creación, para que nos acompañen en esta ceremonia. Añay, 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 eso significa gracias, 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 porque estamos invitando a los espíritus. Vamos hacia el norte, en dirección al norte. En el norte invocamos al elemento aire, que representa el conocimiento ancestral, que representa nuestra sabiduría interna, que representa nuestra mente suprema, donde el conocimiento está ahí esperando ser despertado, en la medida en que lo podamos invocar. Añay, añay, añay. Vamos hacia el oeste. Hacia el oeste están nuestros apus, los espíritus de nuestros apus. El apu yulayyaku, invocamos acá al espíritu del apu San Bernardo, o apu kenti, que sería del picaflor. A la pucachi, a la puchañi, a todos los apus y montañas que nos acompañan, y junto con ellos al elemento agua, el elemento agua que nace del deshielo, que nace de nuestras cordilleras, el elemento agua que en nuestro cuerpo representa las emociones. Añay, añay, añay. Nos dirigimos hacia el sur. En el sur, invocamos el elemento tierra, nuestra pacha. Pachamama, en realidad representa la tierra, los apus, los animales, la naturaleza. La pachamama es un todo. La pacha en nuestra casa, en nuestro hogar, es la que nos da los frutos. Es de donde sacamos nuestra cosecha y con ella conjuntamente todo lo que nos permite desarrollar nuestra vida en este plano, en esta pachita querida, en nuestra madre querida. Añay, añay, añay. Vamos a convocar también a los espíritus del Hala Pacha, los espíritus superiores donde habitan nuestro Tatita Inti, nuestra Mamakilla, todas las estrellas, todos los astros. para que sigan siendo nuestra guía y nuestra orientación, para que nos sigan nutriendo con su luz, con su energía y con su vitalidad. Añay, añay, añay. Vamos a invocar la energía del Uju Pacha, de nuestra madre interna, de donde está el corazón de la pachita, la que nos sostiene, la que nos permite incursionar en nuestro mundo interior, en esa tan temida sombra. El potencial mayor lo tenemos acá dentro, dentro nuestro, porque nosotros también somos pachas. Añay, añay, añay. Ponemos las manos en el corazón y abrimos como dos grandes soles saludando al sol de hoy y al sol que vendrá mañana, porque nosotros siempre hemos sido previsores y vamos a decir jayaya tres veces. Una, dos y tres. Jayaya. 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 Añay. Y ahora lo vamos a hacer, jayaya es en Aymara. Como estamos trayendo al pueblo quechua, lo vamos a decir en quechua. Y en quechua ya nos enseñó el Inca cuando fue pasando y él nos dijo jayi. Vamos a abrir también las manos así como dos grandes soles y vamos a decir tres veces jayayi. Una, dos y tres. Jayaya. 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 Añay. Bueno, yo te voy a dar el micrófono y vamos a retroceder un poquitito para que te escuchen todos y te voy a presentar. Vamos retrocediendo un poquito. Estamos en vivo y en directo desde el Parque Bicentenario en donde se está recibiendo al otoño saludando al sol despidiendo ya a este verano ¿qué pasó? Bueno, a continuación podemos tomar asiento con la con los alimentos que tenemos los frutos que tenemos sobre nuestra mesa hoy en la Madre Maris es el sol y cada uno de estos símbolos nuestra Academia Quechua y Joliasurio Salta presenta a la licenciada Alejandra Guti quien nos va a dar conocimientos acerca de los alimentos. recuerden que el trabajo de la Fundación Ecos de la Patria Grande uno de sus fundamentos es cuidar nuestra salud cuidar nuestro espíritu y cuidar nuestra mente. Después de que hay muchos años hoy estamos aquí trayendo estos valores milenarios para este presente rescatar esos valores para este presente. La recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada Alejandra Guti Bueno, ahora están por brindar una pequeña charla y explicar sobre la importancia de los alimentos. Tomamos tres mesas así como les decía un ratito cuando nosotros recibimos invitados en casa siempre tratamos de agasajarlo con alimentos en realidad el alimento el alimento en lo físico es lo que nos ha permitido al ser humano poder agruparnos poder conformar las comunidades para poder obtener este alimento que nos permite desarrollar la vida en este plano. Nosotros conformamos parte de esta Pachamama tanto la tierra que es la que nos da el fruto como la naturaleza como el aire el fuego absolutamente todo todo lo que conforma esta Pachamama también está conformado en nuestro cuerpo físico en esto nosotros somos una pequeña Pachamama dentro de una gran Pachamama el microcosmo que somos nosotros en el macrocosmo a través del tiempo y en la evolución del hombre hemos ido perdiendo este contacto interno porque la riqueza está en nuestro interior y cuando hablamos de nutrición no hablamos solamente de la nutrición vinculada a los alimentos sino también a la nutrición en nuestros pensamientos en nuestras emociones en nuestras creencias nosotros somos un todo en este envase entonces al perder esa conexión con lo sagrado al perder esa conexión por estar desarrollándonos tal vez en un plano mucho más material al desconectarnos de nuestra Pacha hemos perdido también la vinculación con la forma de alimentarnos y de vincularnos con el resto y no hemos creído a través del tiempo que estamos en esta Pacha para dominar cuando en realidad conformamos parte de este todo si nosotros logramos comprender que esa parte de este todo está en nosotros la división desagradecer y empezaremos a integrarnos y podremos comprender que somos una parte de esta totalidad si no podemos mirarla de esta manera difícilmente podamos evolucionar o será mucho más costoso y si no es tan perfecta la creación que cuando estamos desequilibrados internamente se manifiestan enfermedades y podremos encontrarle muchas respuestas para las enfermedades podremos curar el envase con medicamentos aparentes con medicamentos perdón con la alimentación misma cuando uno hace una dieta lo plantea de una manera integral poder conectarse con la causa original de la enfermedad nos permite conectarnos con nuestra sabiduría y nuestros ancestros lo sabían muy bien por ese motivo hasta el día de hoy las comunidades que conservan su cultura su forma de vincularse con la pacha continúan con esta ceremonia y no es muy diferente a lo que hacemos todos los días en casa para nada nosotros cuando ponemos la mesa tiramos los alimentos así yo necesito que participen porque todos comemos ¿no es cierto? bueno yo les decía este conocimiento si lo tenemos hay que compartirlo nada más ¿qué hacemos cuando nos sentamos a comer? primero el proceso de la elección de los alimentos no vamos a comprar cualquier cosa compramos si en función de los recursos económicos pero también compramos en función del hábito que hemos heredado de lo que nos enseñó la abuela la madre ¿no? lo que se va transmitiendo de generación tras generación y vamos sumando lo nuevo esta globalización hace que de pronto hoy por hoy estemos consumiendo alimentos que no se dan en la zona en nuestras mesas ceremoniales se utilizan los alimentos que se dan en el territorio porque lo que necesitamos es decirle a la pacha en esta ceremonia básicamente que es una ceremonia de agradecimiento decirle que gracias a la cosecha que hemos obtenido les hacemos la ofrenda bueno así de esta manera nosotros vamos llegando al final aquí en el parque bicentenario en la zona de los mástiles se realizó la ceremonia de bienvenida al otoño agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo nuestra transmisión estuvieron mandando mensajes y vemos la gente sentada junto al sol el sol hoy día pintaba un día gris un día con lloviznas pero de a poco se fue despejando y el sol salió para transformarse en una mañana espléndida aquí en Salta Capital estamos en zona norte en el parque bicentenario vamos con algunos de los mensajes de gente que estuvieron compartiendo esta transmisión de diario el tribuno Graciel Correa desde el río cuarto Córdoba que tengan un día genial y bienvenido otoño que sea con mucha paz Darío Verón dice que es de Ciudad Evita Buenos Aires le da la bienvenida al otoño a mi segundo hogar dice Obregón Rodolfo desde Magdalena provincia de Buenos Aires Mirta Malcó desde provincia de Buenos Aires compartiendo esta transmisión Cristina Cosi hola Salta Hermosa Cristina bienvenido otoño gracias nos dice bueno y ahí vemos también compartiéndonos mates sentado bajo el sol recibiendo este otoño aquí en el parque bicentenario nosotros vamos llegando al final de esta transmisión de diario el tribuno recordá podés compartirla en nuestra página web www.eltribuno.com barra salta y en todas las redes sociales nos encontrás como el tribuno salta nosotros le decimos bienvenido otoño y nos despedimos un abrazo para todos chau elijo si 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 no